Bueno, mi nombre es Juan Camilo Duque, tengo 27 años, soy el gerente general de 4A en CISAS, somos una agencia digital de la ciudad de Pereira. Nuestro enfoque está en asesorar y acompañar a los empresarios a implementar modelos de negocio en Internet. Empezamos en esta tarea hace más o menos unos 4 años, como empresa estamos hace unos 2 años constituidos como SAS, no ha sido fácil, los modelos de emprendimiento en Colombia requieren de mucha constancia, mucha dedicación, ha sido más un trabajo de un buen equipo, un buen talento humano y mucho empeño en hacer las cosas. Nos hemos mantenido con un muy buen servicio, tenemos buenos clientes en la ciudad y en el país, en una industria que es muy competida, la industria del desarrollo web y la industria del diseño web es bien competida, pero nosotros hemos logrado generar un valor diferenciador y un valor agregado a través de la consultoría más que del simple diseño. Ya tengo mucha vinculación con el tema de seguros, pienso que el colombiano no tenía una cultura fuerte hacia la asegurabilidad, es muy válido tener asegurados los bienes, tener asegurado como tal la pyme o la empresa, tener asegurado el transporte de valores, tener asegurado muchas operaciones, hacer los contratos con pólizas de cumplimiento, o sea todo eso da mucha seriedad a la hora de hacer negocios y el tema de manejar seguros es indispensable. Realmente Pereira se ha vuelto una ciudad que tiene una gran industria del conocimiento, tiene muchas empresas dedicadas a servicios de valor agregado, sean agencias de publicidad, agencias digitales. Pereira es el centro del eje cafetero del triángulo del café, es el centro entre Pereira, Manizales y Armenia. Si tú lo ubicas en un plano, está en el triángulo que conforman Bogotá, Medellín y Cali. 200 kilómetros a la redonda de Pereira se concentran 23 millones de habitantes, o sea que es más del 50% de la población nacional. Mi lugar favorito de Pereira, me gusta mucho la avenida Circunvalar, el lugar donde tengo además ubicada la empresa, me parece que es una zona muy mixta, tiene entretenimiento, tiene comercio, tiene actividades de trabajo. de actividades de todo tipo.